bueno y iniciamos nuevamente otro vídeo siempre con nuestro drone ahora llevándoles estas hermosas tomas de cómo se encuentra parte de la colonia escalón en esta ocasión vamos a mostrarles lo que es las hermosas construcciones que hay acá van a poder apreciar en este vídeo lo que son los nuevos y modernos edificios que tiene actualmente esta colonia tan importante en san salvador aquí nos encontramos a la altura de la avenida jerusalén en esta ocasión la calle estaba cerrada por un evento ciclista ciclístico que había acá en la zona como pueden apreciar así se encuentra esta bonita calle desde lo alto esta calle hace poco ha sido recarpeteada y señalizada actualmente el gobierno a través del fobial está realizando unas obras acá ya que colocaron unos semáforos inteligentes y un y un y un semáforo peatonal ya que antes aquí había una pasarela y que el gobierno decidió quitar para colocar porque el semáforo no se veía esa es la versión que han dado algunas personas pero creo que era por colocar más que todos los semáforos inteligentes y el semáforo peatonal pero vean al fondo se ve lo que es el parque del bicentenario un bonito bonito parque que es el pulmón que tiene san salvador este era parte lo que era fin la finca del espino y vean qué bonita se ve parte de la residencial es portal del casco y ella se ve una comunidad en medio de este parque parque del bicentenario son reservas forestales que tiene el gobierno que el país ya que esta parte quien nunca la podrán tocar y vean al fondo se ve lo que es las construcciones de la colonia escalón aquí nos vamos acercando poco a poco al campo de golf y ya están los edificios campestres 105 ubicados en la zona alta de la colonia escalón bueno y si primero que estás acá en el canal te invito a que te suscribas y si aún no lo has hecho bueno si aún no los hechos suscríbete al canal apóyenos queremos llegar a la meta este 2023 a 40 mil suscriptores y así poder más personas podrán conocer como nuestro querido salvador sigue cambiando sigue mejorando vean este es uno de los pocos campos de golf que tiene aquí actualmente el salvador este es el club campestre así se llama acá y ella se ve que esas tres torres que también son conocidos como las torres o torres de chocolate pero son sus nombres se llaman campes 305 son tres torres vean ahorita vamos a apreciar las para que él aquí con nuestro drone acercándolos para que puedan ver lo bonito que tiene estas torres desde aquí obtienen las personas que viven acá obtienen una hermosa vista de lo que es todo el todo san salvador y también el volcán de san salvador ya que por estar en una zona alta se sitúa bien cerquita lo que es el picacho y así el salvador sigue avanzando sigue mejorando sigue progresando nuestro querido el salvador y aquí van a más adelante vamos a hacer una recopilación de todos los vídeos de las zonas podemos decir las zonas donde viven las personas con dinero aquí en el salvador y esperen lo más adelante también un nuevo vídeo de avance de construcciones que serán recopilación de vídeos que tenemos ahorita pero vean ahorita la colonia escalón actualmente se encuentran así aquí con así con bastantes casas pero se supone que hay un proyecto de casalco donde se van a construir muchos edificios en la zona colonia escalón muchas de estas casas van a ser algunas que están en ventas las están comprando los los empresarios que están construyendo y para convertirse así en una ciudad metro una metrópolis yo digo que entre 1 20 10 10 a 20 15 años san salvador será muy distinto como lo conocemos actualmente ya que habrán más construcciones y sobre vamos a salir a en la región centroamericana por el momento el país sigue avanzando sigue y ahorita se encuentra en pleno desarrollo como pudieron ver visto estos últimos vídeos hemos estado activos mostrándoles cómo el salvador está mejorando cómo está cambiando y para muestra aquí está bonita y modernas torres campes 305 bueno si te gusta el vídeo regálame ese me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales también ayúdenos a compartirlos y si quieres seguir nuestras redes sociales busquenos en facebook como conociendo san salvador 503 y estarán conociendo el salvador 503 tiktok conociendo el salvador 50 y colocamos fotografías y vídeos en real aquí continuamos aquí seguimos y no paramos a 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 alejando poco a poco ya de las torres campestres para enfocarlos un poquito más en otras zonas siempre de la colonia escalón una zona como pueden observar una zona que está en constante crecimiento mejorando vean la gran cantidad de edificios que hay y ahorita actualmente sólo lo que es en san salvador y la libertad hay alrededor de unas 20 a 30 construcciones y la mayoría son edificios vamos a ver si pronto vamos a hacer unos vídeos a la zona de nuevo cuscatlán al ahí por la zona de avianca donde se están construyendo están construyendo ahí unos unos edificios habitacionales aquí seguimos no paramos vean aquí el edificio condominio 105 y allá se encuentran los demás edificios que están estos son nuevos estos edificios lo más que tienen que fueron construidos bueno multifamiliares porque la mayoría son multifamiliares fueron construidos hace como unos 34 años de éste hemos tenemos tenemos vídeos cuando estaba en construcción del café 305 sino porque cuando éste en esos edificios estaban construcción aún no hacíamos vídeos bueno si te fatigó conmigo bueno lo lamento pero también cuando hacemos vídeos así graban la voz aparte me gusta mucho hablar para que hacerlo un poco entretenido o aburrido a la vez ahí ustedes juzguen como lo narramos pero vean ahorita vamos a mostrar lo que es el edificio al terra o terra por parece este edificio que se encuentra acá este edificio blanco al fondo se ve lo que es el centro de san salvador el redondel el redondo redondelma ferrer el que se encuentra aquí redondelma ferrer el que se encuentra aquí y 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 d pues y continuemos vean que hermoso se ve el edificio al terra es un edificio bonito y moderno que hay esta que se encuentra en la colonia escalón aquí seguimos y no paramos vean aquí en la iglesia cristo redentor aquí el redondelma ferrer un bonito redondel que como pueden ver al fondo también tiene un túnel y una pasarela que es bien bonita es ya que tiene también acceso para bicicletas tenía unos ascensores pero lastimosamente como nunca los usaron se arruinaron los ascensores que hicieron acá vean qué hermosa vista de aquí de la de estos edificios aquí continuamos vean vean qué hermosas edificaciones esta silla tienen ya su par de años que fueron construidas con estas fueron construidos en el año 2008 2010 por ahí así por esos años todavía youtube todavía no era muy muy visto no tenía muchos vídeos bueno el salvador eran pocos las personas que hacían vídeos pero vídeos así de las calles no se podía mostrar las construcciones como de este edificio que son construidos desde el 2008 al 2009 aquí seguimos nos paramos vean qué hermosa vista hermosa vista de estos edificios y aquí se muestra parte de lo que es el paseo general escalón aquí este es un hospital privado este techo verde es un hospital privado vea ahorita vamos a mostrar lo que es una parte una parte de la zona más alta de aquí de la de la colonia escalón vamos a vamos a irnos a acercar los poco a poco ¡Gracias! 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 vez que se lo mostramos ya que hace poco se lo mostrará pero aún estaba en construcción lo mismo este este esto está en la zona en la falda del volcán de san salvador ahí al fondo se logra apreciar también una hermosa residencial ya no pudimos seguir ahí porque por cuestión más que todo de batería y privacidad también porque también hay personas que son muy sensibles a la hora de ver un drone ahí les esté grabando lo que es donde ellos viven pero así de hermoso se encuentra san salvador así es se está desarrollando así está creciendo así se está modernizando la capital salvadoreña esperando que un par de años y ser una de las mejores potencias podemos decir en la región centroamericana vean algunas casas miren algunas casas poseen piscinas miren cómo se encuentra de modernos en salvador como sigue cambiando sé que hay algunas personas cuando muestran estos vídeos me dicen ah pero no vas a grabar a otras comunidades bueno si vamos tenemos vídeos de mexicanos de ayuxtepec de de ayuxtepec de cuscatanzingo de soy a pangos a popa y los pangos todos esos lugares que es bueno san bartolo por mencionarles lugares que en y lo mismo y los íbamos a grabar en el tiempo que era peligroso aquí en el país ahora gracias al régimen de excepción vivimos en un país más seguro libre podemos andar tranquilos en la calle vean aquí nos encontramos a la altura de la calle el mirador al fondo se ve lo que es condominios 90 es el que está aquí de primero más allá se ve el la torre futura y bien que también hay hace lograr apreciar también a lo lejos el edificio más alto que tiene el salvador al en la actualidad que es el edificio milenium plaza bueno nuevamente te recuerdo si aún no te has suscrito a nuestro canal te invito a que lo hagas será un honor un privilegio tenerte en nuestra familia de conociendo el salvador 503 ahorita se nos ha metido la loca idea de para este año conseguir 10.000 suscriptores más queremos llegar a 40.000 y sé que contaremos con su apoyo desde ya muchísimas gracias y bienvenido a los nuevos esperando no decepcionarlo con nuestro contenido ya sea con vídeo nuestros vídeos son vídeos en dron vídeos caminando y vídeos a bordo de la bicicleta toda esta calle se la hemos mostrado tanto tanto caminando cuando tanto en bicicleta como entró en caminando aquí si nunca he hecho un vídeo pero si toda esta parte al fondo se ve lo que es la colonia es la colonia san benito vean está ya se logra apreciar los edificios que se están modernizando poco a poco el país y 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 bien que hermosa vista de todo este importante colonia bueno esperando no haberte aburrido ya un vídeo muy largo de 20 de 20 minutos y desde ya muchísimas gracias te ha llegado hasta acá es porque el vídeo te ha interesado son vídeos 100% grabados en drone con nuestro drone el mavic air 2 el drone que poseemos ahorita para hacer estas tomas de cómo se encuentra el hermoso san salvador allá se ven lo que son las torres que venimos grabando hace poco ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un hermoso y bonito redondero y aquí tienes una hermosa vista de tanto de la colonia Escalón como del centro de San Salvador. Y aquí el poste donde estuvo la bandera más grande de El Salvador que lastimosamente el viento la volvió a arruinar. Y al fondo se ve lo que es la mafia de Norte. Como les dije al principio del video una parte de la mafia de Norte estaba cerrada porque había un evento de la federación de ciclismo. Ya que se están probando para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Que se van a realizar en El Salvador del 23 de junio al 8 de julio. Y por eso que ahorita están adecuando los espacios deportivos como el estadio Jorge el Mágico González. Bueno hoy si gracias por ver este video. Suscríbete al canal si el video te gustó. No olvides darle me gusta. Comparte los videos en sus redes sociales. Somos conociendo El Salvador 503. Ahora llevándoles. Como se encuentra lo que es la colonia Escalón. Siempre con tomas aéreas de nuestro drone. Vean a ese feo soy yo. Bueno como siempre les digo. Quisiera hasta el próximo video. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias.